A continuación vamos a hablar de las últimas noticias de Leo Messi, de las malas compañías de Neymar, de las cuatro perlas que dejó escapar el PSG en todos estos años y lo último de Sergio Ramos, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar de las palabras del histórico preparador físico argentino, Fernando Signorini, sobre Leo Messi. Fernando Signorini opinó sin filtros sobre la actualidad de Lionel Messi y lo que podría aportarle a la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022. El histórico preparador físico que estuvo al lado de Diego Maradona aseguró que lo mejor de la pulga quedó en el pasado, ya que a sus 34 años será difícil que muestre la versión de otros tiempos. Pensé que cuando se fue del Barcelona iría a un equipo para potenciarlo desde el punto de vista emocional, pero pasaron cosas que ni él mismo hubiera imaginado. El mejor Messi ya está velado por obvias razones que tienen que ver con la cronología. Para mí, ya pasó el mejor Messi. El tiempo no perdona, sobre todo en deportes de alta competencia, aseguró Signorini en una entrevista con Dotti Pazman en Radio de la Red. A su vez, el profe comparó a los dos máximos ídolos del fútbol argentino. Para Messi, Qatar 2022 puede ser como Estados Unidos en 1994 para Diego porque sería el último Mundial continuo. En lo que se diferencia a Messi y Maradona es en el carácter. Lo elijo a Diego por su rebeldía y carisma. Maradona le vendería una heladera a los equimales y no sé si Messi le vendería una estufa comparó Signorini. Pese al gran rendimiento en las eliminatorias sudamericanas, Signorini considera que la selección argentina de Lionel Scaloni no es potencial mundial como muchos creen y que en Qatar no estaría entre las cuatro mejores equipos. No veo los argumentos que grimen de por qué Argentina es una potencia mundial, opinó el preparador físico desde Guadalajara, México. No tengo grandes expectativas con la selección argentina en Qatar porque hay otras selecciones en el mundo que están mucho mejor. Si bien a partido único todo puede pasar. Creo que Argentina puede estar entre los seis mejores, depende de los rivales que les toque. El fútbol argentino está sumido en un deterioro y está muy difícil para salir. Cambió la sociedad. Hoy la Playstation hace que no haya fútbol en la vereda, reflexionó sobre la cortina de silbidos hacia Messi de parte de hinchas del Paris Saint Germain por la eliminación en Champions League. Signorini dijo lo siguiente. No me sorprendió que silbaran a Messi en París por cómo se comporta la sociedad. Es mentira que a la gente le gusta el fútbol. Le gusta que su equipo gane de cualquier manera, aún con trampa. Y eso es preocupante porque el deporte nació para desarrollar otro tipo de valores. Ver jugar a Messi, más allá del resultado, justifica que uno esté sentado frente al televisor para ver un fútbol aburrido. Continuó y le dejó un mensaje a Messi por si desea cerrar su carrera en la Argentina. Que no se le olvide que una parte del público y el periodismo le decían pecho frío. Yo me preservaría porque voy a venir a sufrir. Hay que brindarle los mejores momentos. Por tanto, contundentes las palabras de Signorini. Vamos a hablar ahora del futuro de cara a la próxima temporada de Leo Messi. Y es que finalmente cumplirá su contrato con el Paris Saint Germain. Leo Messi no tiene intención de moverse del Paris Saint Germain. Firmó dos años de contrato y su voluntad es la de permanecer en París como mínimo hasta junio del 2023. Luego ya se verá, ni Messi ni ninguna persona autorizada por él se han puesto en contacto con el Barcelona para sondear un posible regreso a final de la presente temporada. Messi ha demostrado aguantar situaciones como las vividas con el público parisino. Durante su etapa como jugador azulgrana, vivió un momento duro al perder la Liga de 2014. Y luego se volvió a la normalidad. Vamos a hablar ahora de unas tremendas declaraciones sobre los amigos de Neymar Jr. Una de las figuras más cuestionadas en las últimas fichas en el Paris Saint Germain ha sido Neymar. Discreto ante el Real Madrid en Champions League y con posibilidades de salir en verano. El brasileño no vive sus mejores días en el cuadro parisino y su entorno más cercano ha salido a defenderle. Y es que una persona de su círculo ha querido echarle un cable al futbolista. Le Parisien recogió las siguientes declaraciones. Son especialmente sus amigos los que son puros fiesteros. Está claro que no tiran de él en cuanto a hiene de vida. Pero él en general permanece bastante suave y bastante sobrio por la noche, dijo. La gente tiene una imagen de él que no es la correcta. Neymar es alguien fundamentalmente amable, generoso, muy atento a lo que se puede decir de él. No es en absoluto altivo o inaccesible. Pero es muy sensible. Necesita que le den importancia. Sientes que es importante para él ser apreciado, siguió. Pese a que se ha rumoreado con su salida, Neymar renovó el curso pasado con el Paris Saint-Germain hasta 2025. El extremo cumple actualmente a sus 30 años su quinta campaña en la capital de Francia. Vamos a hablar ahora de las cuatro perlas que dejó escapar en su día. El Paris Saint-Germain. Nasser Aiklaifi llegó en mayo de 2011 a París como la cara visible de una inversión multimillonaria de Qatar en el Paris Saint-Germain. Un proyecto faraónico que tenía dos objetivos. Reinar en las competiciones domésticas y coronarse en Europa. El sueño del presidente del Paris Saint-Germain es, y de momento seguirá siendo, ganar una Champions League. Año tras año, los parisinos han fracasado en la mejor competición de clubes del mundo, por la que ya han desembolsado 1.300 millones de euros en fichajes en 10 temporadas. Esta temporada ha juntado a Mbappé, Neymar y a Messi, y el resultado ha sido el mismo. Eliminados, lo que más frustra a los aficionados. Además de saber que por mucho dinero que gaste, Aiklaifi necesita algo más para conseguir la Champions. Es la mala gestión deportiva que ha dejado escapar a futuras promesas del club para hacer hueco a superestrellas que no han traído el trofeo a casa. Una de estas perlas que dejó marchar el Paris Saint-Germain es Christopher Kunku, que milita en el RB Leipzig. El fracés de 24 años es la sensación del momento. Uno de los futbolistas que está más en forma de toda Europa. Es un jugador total. Ataca, defiende, marca y asiste. Kunku hace de todo y en el Bundesliga disfrutan de un perfil especial y que encajaría a las mil maravillas en el equipo de Pochettino. Esta temporada ha firmado unos números espectaculares. 26 goles y 15 asistencias en 38 partidos, jugando de mediocampista. El equipo alemán se hizo con los servicios de Kunku en 2019 por 13 millones de euros. Actualmente está atasado en 55 kilos. El extremo del Bayern de Múnich tiene ya 25 años. En 2014, el Paris Saint-Germain le dejó abandonar Francia a coste cero. Tras pasar por la Juventus, recaló en la Bundesliga en 2017. Su valor de mercado actual está en 55 millones de euros. Coman ha sido internacional con Francia. En más de 30 ocasiones y suma más de 220 encuentros en un club de la talla del Bayern de Múnich. Con los bávaros ha marcado 47 tantos y ha dado 56 pases de gol. El lateral francés abandonó la cantera del Paris Saint-Germain en 2012 y tras consagrarse en el Olympique de Lyon, fichó en 2019 por el equipo que ha eliminado a los parisinos este año de la Champions, el Real Madrid. Tras la marcha de Maxwell, una de las posiciones más débiles del equipo de Alkelaifi ha sido el lateral izquierdo. Un perfil que Mendy cubre con garantías en el club blanco. Además de ser sólido en la defensa, también suma en ataque. Esta campaña ha firmado una diana y ha asistido en dos ocasiones. Mosa Diaby es un caso parecido al de Kunku, el francés descartado por la Paris Saint-Germain que brilla en la Bundesliga en el Bayern Leverkusen. Llegó en 2019 a París por 15 millones y ahora está valorado en 45 kilos. Diaby es un extremo muy veloz que salió del Parque de los Príncipes para dejar su hueco a delanteros de mucho nombre y con, a priori, más gol. En Alemania ha demostrado que es mucho más que un velocista. Este curso suma ya 16 tantos y 9 asistencias. El Real Madrid se ha mantenido en la última década con la pareja formada por Rafael Verane y Sergio Ramos. Sin embargo, ambos decidieron emprender caminos fuera del Santiago Bernabéu. En la primera temporada fuera del conjunto blanco, ambos han caído eliminados antes de llegar a los cuartos de final de la Champions League, donde sí que se encuentra el Real Madrid. Ramos apenas ha podido jugar en la presente temporada. Las lesiones han lastrado a un jugador que buscó la gloria en el Parque de los Príncipes, pero se ha dado de frente contra la pared. El zaguero, de hecho, no ha llegado a jugar ninguno de los dos partidos de octavo de final ante su ex-equipo, un Real Madrid que eliminó al Paris Saint-Germain con una gran remontada. Este miércoles, el otro equipo de la ciudad de Madrid eliminó a Rafael Verane. El francés sí tiene más minutos que el español, pero no ha podido evitar la debacle del Manchester United. Los Red Devils, después de empatar a uno en el Wanda Metropolitano, perdieron en Old Trafford por 0-1, gracias al tanto de Renan Lodi al filo del descanso. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!